¡Largaron el premio Ron Roniro! Parte retrasada, el 6, Corazonada Colonial. Al tiempo que sale a hacer la delantera, el número 5, Sara Finan, saca pequeña ventaja sobre el 3. Mala aconsejada, abierta, lo viene haciendo el número 8, Daco Sand. Recorre los primeros metros de carrera, pasa a comandar la prueba del 8. Daco Sand va estirando un cuerpo de ventaja sobre el 3. Mala aconsejada, abierta, se viene arrimando el 9. Gran Canaria, la cuarta posición para el número 2, Ascuénaga, más abierta, lo viene haciendo el 5. Sara Finan, gana terreno el número 4. Blonda for Sale, están en la señal de marcatoria de los mil metros. Con el número 8, Daco Sand como puntera, mantiene pequeña ventaja sobre el 9. Gran Canaria que la viene emparejando, se arrima el 2. Ascuénaga, por dentro corre el número 3. Mala aconsejada, se arrima el 5. Sara Finan, más abierta, corre el número 4. Blonda for Sale, dejan atrás la señal de los 700. Las participantes de la primera carrera van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia. Cabix, saca, Cabix, abierta, pasa a comandar la prueba. Número 2, Ascuénaga, saca ventaja sobre el 8. Daco Sand, abierta el 9. Gran Canaria desde el fondo, carga número 3. Mala aconsejada, niña con el 4. Blonda for Sale, descuéntase a los últimos 400 metros de carrera. Siempre con el número 2, Ascuénaga como puntera. Va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 9. Gran Canaria, la tercera posición para el 3. Mala aconsejada, por dentro carga el 5. Sara Finan, descuéntase a los últimos 120 metros de carrera. Se va afianzando en la vanguardia del 2. Va estirando varios cuerpos de ventaja. Pocos metros para el disco, se impone el número 2. Ascuénaga, con apreciable ventaja sobre el 9. Gran Canaria, y cruzó el disco. Gran Canaria, y cruzó el disco.